Música Bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que cuenta toda la actualidad de Hispanoamérica y de España. Hoy un programa muy especial con noticias sobre todo que nos llaman muchísimo la atención, sobre todo esas noticias de la Casa Blanca y del descubrimiento de cocaína y la misma y esa investigación que pone todavía más en un brete al señor Biden. Hoy en nuestro programa tenemos a un invitado especial, está con nosotros Manuel Salva, buenas noches. Encantado Jesús de acompañarte en América Directo esta noche. Un placer. Manuel, que aunque le vean con ese acento español, porque es muy español y sus orígenes están en Zaragoza, pero es norteamericano. Bueno, Jesús, si me lo permites, digo en broma muchas veces que soy amerimaño, nací en Estados Unidos, pero bueno, me crié muchos años en Zaragoza, mis padres son de Zaragoza, y llevo con mucho orgullo esa mezcla que a veces me sale y lo verás en el programa de ese acento aragonés que no se puede ocultar. Pues amigos, hoy vamos a estar con Manuel, que luego al final del programa nos tiene que contar una sorpresa. Y voy a empezar a leerles noticias, en principio esta noticia que dice, desalojan la Casa Blanca tras el hallazgo de una sustancia que resultó ser cocaína. Atención, la Casa Blanca nunca antes había hecho honor a su nombre. El servicio secreto del presidente, en una de sus inspecciones rutinarias, el pasado domingo descubrió una sustancia con aspecto de azúcar o nieve seca en polvo que encendía todas las alarmas. Además, el temor a que pudiera tratarse de antras o un polvo tóxico llevó a los agentes a desalojar por un breve espacio de tiempo todo el complejo. Don Manuel, en la Casa Blanca, desde Casa Biden, pasan cosas muy extrañas. La verdad que el señor Biden está muy relacionado con esta sustancia, sobre todo su hijo. Pasan cosas muy extrañas, pero que cada vez son más comunes y que desgraciadamente no se destacan como deberían en los medios de comunicación, porque es una situación gravísima, pero además es muy curioso porque con el pasado y presente, incluso intachable, que tiene Hunter Biden, pues a ver, en una situación normal, ¿cómo saldría de esto? Fue una visita del hijo de Biden y que se le cayó con alguna papelita. Sí, bueno, por lo que he podido leer, se hablaba incluso que ponían la excusa de que podían haber sido las visitas guiadas que tienen allí. Entonces, el servicio secreto de Estados Unidos y la que guarda la Casa Blanca también queda en muy mal lugar, porque si puedes entrar con gramos de cocaína y tirarlas por allí, es una situación muy rara. Han puesto también de pretexto que la familia presidencial con Biden, padre e hijo, estaban en la casa de campo en la que se retira el presidente de Estados Unidos, pasando el 4 de julio, que también esa excusa delata esa situación tan extraña que con la edad que tiene el hijo de Biden, pues se dedique a veranear con los presupuestos oficiales de Estados Unidos, pues en Cap Davin, que era en la casa donde estaban. Pues amigos, vamos a conectar con Maybor Petit, que está al otro lado del Atlántico, para que nos aclare que precisamente qué ha pasado con esta noticia. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, ¿qué se dice por Estados Unidos después de esta noticia? Mira, lo primero que se ha criticado es que los grandes medios corporativos no han tomado en cuenta este tipo de información. La segunda es que se ha suministrado a través de varios voceros muy progresistas y en varios medios que más bien tienen programas cómicos, como en la Casa Blanca se había encontrado en otra oportunidad marihuana y que pues había sido reseñada inclusive durante el mandato de Jimmy Carter. Y también se ha señalado que es un caso que está bajo investigación, pero que supuestamente un visitante la había traído. Yo le quiero explicar a la gente, porque he tenido oportunidad de ir a la Casa Blanca en varias oportunidades, lo difícil que es entrar allí con cocaína o con cualquier otra sustancia. Es prácticamente imposible porque el servicio secreto pasa a las personas que no forman parte del staff de la Casa Blanca por una serie de mecanismos de seguridad. Ellos mismos inclusive revisan todos los bolsos, las carteras de las personas que van, maletines, etcétera, para verificar que no exista ningún producto controlado o prohibido. Y en paralelo las personas pasan simple y llanamente por unos rayos X que no les permiten simplemente pasar cocaína para allá. La persona que tiene o que introdujo esa cocaína debe tener algún tipo de seguridad o de lo que aquí se llama clearance, que es prácticamente que no lo revisan para entrar a la Casa Blanca. Se ha discutido mucho y los conservadores están pidiendo que la investigación se haga pública, pero hasta el momento ellos dicen que ciertamente se confirmó que era una barra de cocaína, pero no han llevado ningún tipo de información sobre quién la introdujo. Además está el tema de las cámaras de seguridad de la Casa Blanca, que están desde afuera y desde adentro. Así que sería muy fácil identificar quién introdujo esa cocaína a la Casa Blanca, por cierto, muy cerca de la oficina Oval. Meibor, voy a continuar hablando de Biden y de ese balapalo que le ha dado la justicia norteamericana. Concretamente dice la noticia que un juez prohíbe a la administración Biden emular el Ministerio de la Verdad en redes sociales. ¿Qué es lo que pretendía el señor Biden concretamente, aparte de censurar a las redes sociales y los medios de comunicación? Bueno, esto es un evento que ocurrió ya en el pasado cuando Joe Biden llegó al gobierno e introdujo una serie de mecanismos que estaban prohibidos por la ley para que sus agentes se comunicaran con las redes sociales, con los jefes de las redes sociales, para que censuraran a los norteamericanos, que llevaran información diferente al relato que la Casa Blanca estaba imponiendo. Los fiscales tanto de Luisiana como de Missouri introdujeron ante la Corte un escrito en el que se demandaba que los funcionarios de la administración Biden en todas sus posiciones no tuviesen ningún tipo de comunicación porque en el fondo ellos están pidiendo que sean castigados porque violaron la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y se les está pidiendo en esa demanda que introdujeron desde las dos fiscalías que se haga una especie de investigación para lograr la aplicación de la justicia, cosa que muchos en estos momentos están dudando que se produzca. Sin embargo, el juez de la causa ha señalado que hay una orden temporal provisoria para que los agentes de la Casa Blanca, entre ellos del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional, la CISA, entre otros, se comuniquen con cualquier miembro o jefe directivo de las redes sociales para censurar a los norteamericanos, sea en los temas que el gobierno considere sensibles o aquellos que simple y llanamente quieran ocultar. A partir de esta decisión que se tomó justamente el 4 de julio, que se celebró el Día de la Independencia, hay muchos que están apuntando a que la posición y el juez de la causa determine ya de manera completa un fallo que le prohíba a los funcionarios a partir de este momento en adelante que censuren a los norteamericanos, pero también están esperando muchos de los miembros de organizaciones que defienden la libertad de expresión que el presidente Biden y sus funcionarios sean castigados por haber violado la primera enmienda de la Constitución. Mívor, espéranos un segundito que vamos a buscar aquí la opinión de don Manuel. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, es que realmente el Ministerio de la Verdad está existiendo también en Europa, está existiendo en los Estados Unidos, lo hemos visto desde las anteriores elecciones norteamericanas y realmente la censura que se está viviendo tanto en los medios de redes sociales como en los medios de comunicación es enorme, pero también vamos pronto hacia otro reto, que son en los medios digitales, cada vez hay menos periódicos impresos y dentro de un tiempo nadie podrá demostrar si esos periódicos de hace dos o tres años, esas hemerotecas, han sido manipulados o no. Y eso es un riesgo también muy importante para la historia, porque dentro de 20 años se pueden manipular pequeñas líneas de un artículo, de una noticia que ha pasado ahora, por ejemplo, y puede manipularse completamente el pasado. ¿Con la inteligencia artificial? Por supuesto, con la inteligencia artificial y alguno que sea poco inteligente que también lo pueda hacer. Creo que no hace falta mucha inteligencia artificial para poder ir a editar un artículo de cualquier medio de prensa teniendo ese acceso y poder cambiar completamente la historia. Pues vamos a continuar, Meibor, y quiero que me comente la siguiente noticia. Dice que China se la devuelve a Estados Unidos y prohíbe exportar tierras raras para fabricar chip de última generación. ¿Qué ha pasado con China? ¿Por qué se la está devolviendo y por qué le prohíbe exportar tierras raras para fabricar chip? Porque los Estados Unidos no tienen tierras raras y es necesario para mantener la industria y también para que los aliados que todavía permanecen leales a Taiwán paren cualquier tipo de negociación con el gobierno de la isla. Aquí el avance de la discusión que hay sobre China como enemigo número uno de los Estados Unidos ha llegado a tal nivel que hoy se ha anunciado que el gobierno de los Estados Unidos debería informarle a todos los norteamericanos que tengan mucho cuidado en viajar a China. Cuando esto se hace, bueno, lo recordamos que ha ocurrido en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, que son gobiernos absolutamente hostiles, así como también el de Corea del Norte o Rusia, en los que los ciudadanos norteamericanos pueden ser objeto de secuestro para luego producir o propiciar negociaciones y entrega de rehenes. Ya son las voces conservadoras las que lo están planteando, pero también muchos miembros de la administración de Joe Biden que han visto cómo China se ha salido con la suya. También tuvimos la oportunidad de escuchar hace ya varios días atrás las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, que prácticamente convenció a China de que no estaba ocurriendo nada malo y que Estados Unidos todavía reconoce la presencia y el manejo de China en Taiwán, cosa que por supuesto cayó muy mal ante el gobierno taiwanés que pensaba que contaba con el apoyo de los Estados Unidos estrictamente, esto a pesar de que históricamente los Estados Unidos han reconocido que hay una sola China. Hay también negaciones a Jesús en relación a los negocios que pueden hacer los chinos en los Estados Unidos y se están revisando todos los convenios de cooperación que hasta el momento se han firmado con el gigante asiático. Pues Maybol, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y como siempre, un fuerte abrazo y te vemos muy pronto. Así es, nos vemos muy pronto. Un saludo a toda la audiencia. Además, te vamos a ver muy pronto aquí en vivo en América Directo en el plató. Un fuerte beso, cuídate mucho. Y vamos a continuar amigos con la siguiente noticia. Dice, Marina desmanteló 15 plataformas de abastecimiento en alta mar usadas por el narco. Dice, la Secretaría de Marina informó que los últimos cinco días se han asegurado más de 6.000 kilogramos de cocaína debido a varias acciones que han implementado la dependencia de seguridad marítima, como el desmantelamiento de al menos 15 plataformas de abastecimiento que usaban los narcotrificantes en el océano Pacífico. De acuerdo con la información presentada por la Marina, luego de dar a conocer la captura de una embarcación que transportaba 2,4 toneladas de cocaína en costa de Acapulco, se lograron desmantelar 15 plataformas ubicadas en la costa de Colima, Michoacán, Guerrero, Osaka y Chiapas. La imagen presentada por Marina destalla que una de las plataformas fue localizada a 212 millas náuticas del puerto de Manzanillo, Colima. En el caso del puerto de Lázaro de Cárdenas, Michoacán, se encontraban tres de estas plataformas mismas que estaban a 27, 130 y 205 millas náuticas respectivamente. Según la Marina, Guerrero es uno de los estados donde más se ha encontrado este tipo de plataformas abastecedoras al ser localizadas y desmanteladas seis de estas, todas ellas cercanas al puerto de Acapulco. La más lejana fue ubicada a 470 millas náuticas, mientras que la más cercana se localizó a tan solo 79 millas náuticas. Pues un raro que se dé un golpe a los narcos en México y que la Marina mexicana lo haya localizado. Porque, señor Salva, la verdad que la colaboración del narco y el presidente Obrador es un escándalo, la convivencia que están teniendo y están convirtiendo a México en el nuevo narcoestado, muy similar a lo que hay en Venezuela, que luego esto habría que unirlo a lo que está pasando en Colombia con Petro, y Venezuela, que digamos sería ese triángulo mortal del narcotráfico y la sumisión de sus gobiernos al poder del mal. Bueno, Jesús, pero si nos encontramos cocaína dentro de la Casa Blanca, ¿qué más podemos esperar de los países tanto productores? Que son Venezuela y Colombia, que ya está Colombia en las redes del eje del mal y que además cada día nos están saliendo más acontecimientos de las relaciones del gobierno venezolano con el colombiano. El embajador que tiene Colombia en Venezuela, que es la mano derecha de Petro, tiene unos pasados además que conocemos profundamente con el narcoterrorismo venezolano y obviamente el canal de comunicación para Estados Unidos, para Hunter, pues era México, ¿no? Pero lo que sorprende es eso, ¿cómo serán los niveles que están llevando para allá para que de vez en cuando salgan este tipo de noticias? Y lo que estábamos esperando... Yo creo que son plataformas, una plataforma para que embarquen ahí las lanchas, etc. Eso es algo fijo que se puede ver rápidamente con un radar, con un avión de reconocimiento. O sea, que es que eso no... Cuando usted ve en el océano Pacífico, cerca de sus costas, ve una plataforma, y ve una gente que actúa en esa plataforma, que eso no es normal, lo normal es por lo menos mandar una patrulla para investigar, ¿no? No, pero Jesús, fíjate, en estos últimos años, ese camino que lleva la cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, que a la vez quedan menos países centroamericanos que escapan de esa hegemonía social narcoterrorista, que es la que está dirigiendo esos países. El único que queda actualmente es Guatemala, tuvo elecciones la semana pasada, los dos líderes que han pasado la segunda vuelta son de corte socialista, y la verdad que la esperanza que queda para los que están en contra de toda esta exportación de cocaína, pues es muy complicada, porque en México están utilizando el cortijo que todos estamos viendo a través de AMLO, que todavía le quedan, si no me falla la memoria, un par de años o año y medio, y lo que estamos viendo es muy grave, pero es que no pasa absolutamente nada. Si no va a pasar nada habiendo encontrado cocaína dentro de la Casa Blanca y apenas seremos uno de los pocos medios que lo está denunciando, ¿qué va a pasar con lo otro? Pues absolutamente nada, porque tú sabes que México es uno de los países más corruptos de nuestra América. Y México, desde que está el señor Obrador, más de 150.000 asesinatos en su mandato, o sea, han muerto más civiles que en la guerra de Ucrania, que en Afganistán, que en cualquier lugar del mundo, gracias a este personaje siniestro, no los haya, que dice que hay que pedirle perdón, perdón porque bajo tu mandato hayan muerto 150.000 personas asesinadas, que seguramente no serían ni un 10% de todas las que murieron asesinadas durante la presencia española. Sí, pero este caso de asesinatos pues está pasando en todos los países en los que han empezado a gobernar en los últimos años. Fíjate, Petro todavía no va a hacer un año de la toma de posesión que fue en agosto del año pasado y no hay día en lo que se pueda ver en redes sociales vídeos de policías asesinados, de civiles muertos en carretera, que eso no estaba pasando en los últimos años en Colombia desde que se instauró después del gobierno de Uribe, que se normalizó la situación y eso está pasando en todos los países en los que están gobernando. Por eso digo que lo triste, por ejemplo, ahora mismo en El Salvador y Guatemala son los países que menos homicidios están teniendo y a pesar de eso pues obviamente el prestigio un poco infundado que está teniendo Bukele en El Salvador, pero Yamatei en Guatemala se va a ir a la calle desgraciadamente en unas semanas. Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar pues con otro de la lista. Pasamos de México, nos vamos a Venezuela y lógicamente ahí tenemos a un sátrapa carnicero y sanguinario llamado Maduro. Dice la noticia, eurodiputados exigen que Maduro sea arrestado si asiste a la cumbre de la Unión Europea CELAP en Bruselas. El Grupo Popular Europeo pide que se retire la invitación al dictador tras la decisión del régimen chavista de inhabilitar al líder opositor María Corina Machado para participar en las presidenciales. En caso de que llegara a viajar solicitaron que sea puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional. El Grupo Popular Europeo pedirá que se retire el dictador de Venezuela pues esa invitación. El vicepresidente del Partido Popular Europeo el español Esteban González Pott informó el pasado sábado de que tal propuesta se presentará al próximo Pleno del Parlamento Europeo y afirmó que Maduro debe ser inmediatamente detenido si se presenta en Bruselas y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional González Pons participó en un coloquio junto al vicepresidente de la Comisión Europea Marga Détis Chinat de la ciudad española de Valencia. Los mandatarios de la Unión Europea y la CELAT Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe se darán cita el próximo 17 y 18 de julio en Bruselas en una de las reuniones más importantes de la presidencia semestral española del Consejo Europeo que comenzó el pasado sábado. El gobierno de España de la misma manera que muestra una vez más su respaldo a Ucrania debe apoyar a la posición democrática venezolana pidió el político conservador español. Pues evidentemente amigos claro que a Maduro habría que detenerle o no dejarle pasar porque tiene una prohibición. Hay que recordar que Maduro es un tipo que está investigado y acusado en Estados Unidos precisamente por ser uno de los líderes del narcotráfico en Venezuela y como la Unión Europea van a dejar pasar no porque no dejen presentarse a María Corina Machado a las presidenciales eso es una tontería primero porque es un sanguinario genocida que ha destrozado un pueblo como Venezuela y segundo porque está perseguido por narcotráfico en Estados Unidos. Si este hombre saliera de aquí las autoridades europeas tendrían que pararlo arrestarlo y mandarlo a Estados Unidos que hay una orden que pide su arresto pero aquí en Europa es que yo no sé a qué jugamos a qué película jugamos de ese buenismo de intentar blanquear a todos estos dictaduzuelos de tercera que lógicamente hay que tenerlos aislados segregados y combatirlos. Pero si nos ha pasado históricamente siempre Jesús la situación con Cuba la que hemos podido vivir en los últimos años en Venezuela y no ha pasado absolutamente nada ahora nos tenemos que remontar hace pocos años con las famosas maletas de Delcy Rodríguez pero actualmente en este supuesto proceso electoral al que se va a enfrentar Venezuela en los próximos meses todo proceso en el que esté Maduro involucrado pues obviamente es una ruina y es una estafa a todos los que creemos en la democracia y ahora pues la situación que se está desvelando con la posible inhabilitación de María Corina Machado que obviamente es la única persona actualmente que puede plantar cara a este régimen pero vuelvo a repetir ¿plantar cara a quién? Pues obviamente si te enfrentas contra lo establecido y contra la hegemonía que controla todo Venezuela desde hace 25 años o más pues es imposible entonces realmente el buenismo es de que estamos viendo desde la Unión Europea y ahora desde Estados Unidos pues lo triste es lo que estábamos ahora blanqueando y cuando teníamos a Duque en el gobierno colombiano a Trump en Estados Unidos pues esa era la oportunidad de haber hecho una operación realmente efectiva y que echara a este tirano del poder pero si todavía consideramos que Venezuela es una democracia pues es imposible Pues vamos a continuar con Venezuela y vamos a continuar hablando de criptomonedas nada más y nada menos dice adiós al Petro la criptomoneda fallida de Nicolás Maduro dice la trama de corrupción en torno al alto cargo Tarek el Assami produjo el colapso de la superintendencia de criptoactivos e hirió de muerte a esta iniciativa del chavismo el fin del Petro la criptomoneda estatal que ofrecía garantías de respaldo con petróleo y oro nacional basada en la tecnología de la cadena de bloques y lanzado con un enorme esfuerzo promocional por el gobierno de Nicolás Maduro está cerca entre las fuentes económicas y financieras consultadas se asume que el instrumento monetario irá muriendo poco a poco camino a su liquidación definitiva después de presumiblemente asumir deudas y cerrar los compromisos con acreedores vinculados sobre todo al sector comercial desde fines de mayo según reportan los usuarios la cadena de bloques del Petro comenzó a tener una conducta irregular y la plataforma Petro App a evidenciar fallas la trama de la corrupción PDVSA-Cripto estructurada en torno a una red de altos funcionarios vinculados a Tarek el Assami hasta el pasado febrero y presidente de Petróleos de Venezuela PDVSA y vicepresidente del área económica de gobierno Maduro constituyen una de las razones fundamentales de este enésimo experimento fallido de política pública del chavismo la criptomoneda Petro fue presentada en el 2017 con una enorme publicidad tras producirse el derrumbe de la economía de controles de cambio y precios se concibió como una herramienta para transar activos y capitalizar recursos desde el supuesto de que su soporte eran las cuantiosas reservas petroleras internacionales certificadas en el país muchos usuarios del entorno social del chavismo vinculados al sistema patria plataforma virtual creada para la apuración cobre salarios y ayudas se dedicaron a cambiar progresivamente bolívares por Petro alentados por la propaganda oficial con el objetivo de ahorrar activos también empresarios y cadenas comerciales pues no se están poniendo que fuera el Petro que hubiera acabado el Petro que estábamos viendo ese sería que tenía que haber sido eliminado los compañeros bueno luego lo cambiaremos porque han puesto unas colas amigos no tiene nada que ver lo que han puesto en redacción con esto porque estamos hablando de la Petro moneda de Venezuela y no de Petro de Venezuela pero haciendo ya pues una broma porque ojalá se hubiera acabado el Petro que estábamos viendo en las imágenes que es el actual presidente colombiano pues bueno volvemos a repetir y hacemos el hilo con lo que hablábamos anteriormente del narcotráfico pues no ha sido más que una herramienta que nunca sabremos el dinero que han sacado del país a través de esta divisa que obviamente la estaban camuflando porque igual le salía bien el poder capitalizar pues con con inversión extranjera y con local pues una moneda que además hasta las mejores bitcoins o otras que hay Ethereum pues han podido tener relativo éxito pero hasta el momento siguen siendo un fracaso aquí lo que han pretendido y además así se ha visto en distintas investigaciones pues ha sido evadir muchísimo dinero sacar millones de dólares de Venezuela de una forma completamente clandestina porque no se puede además esconder que este tipo de divisas ha servido durante estos años para nutrir al narcotráfico al tráfico de armas y es además de lo que no se nutre el gobierno Castro comunista de Venezuela pues amigos nos vamos a publicidad hace unos instantes y volvemos ahora sí que vamos a hablar de Petro ahora sí vamos a hablar de Petro Petro el de Venezuela no la Petro monedas de Venezuela de Petro de Venezuela no de Petro de Colombia amigos después de publicidad porque tenemos unos vídeos que se van a asustar ustedes todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es y amigos ya hemos vuelto de publicidad y vamos a comentar noticias de Colombia pero antes de hablar de Colombia quiero leerles la siguiente porque habla de la corrupción que está desbordando al gobierno de Gabriel Boric a ver si no lo ponen en pantalla los compañeros ahí muy bien dice las últimas semanas se han destapado graves casos de corrupción en Chile por parte de fundaciones ligadas a la revolución democrática un partido de la coalición del frente amplio de la cual proviene el presidente Gabriel Boric uno de los más polémicos casos es el de la fundación democrática viva que recibió 426 millones de pesos chilenos y que hoy está siendo investigado por los delitos y de fraude al fiasco tráfico de influencias y malversación de caudales públicos esta situación ha puesto en aprietos al gobierno del presidente Boric el mismo que se ha presentado ante la ciudadanía con aparente superioridad moral y que supuestamente están adelantados al pueblo pues ahí lo tenemos amigos la corrupción que está comiendo a Chile o sea no solo la inseguridad la corrupción la economía se destruye vemos como se levanta los pueblos mapuches la verdad que es una joya este Boric y este tipo que representa lógicamente al socialismo del siglo XXI tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde el señor Aliaga buenas noches alcalde ¿cómo está usted? Muy bien muchas gracias Jesús un fuerte abrazo y un saludo a todo el pueblo español Alcalde ¿qué está pasando en Chile que la corrupción digamos está desbordando las instituciones y sobre todo una corrupción siempre ligada al partido de Boric a este partido que representa el socialismo del siglo XXI Bueno como es costumbre de los partidos de izquierda utilizan las ONG o fundaciones como las llamamos acá para tratar de infiltrar dinero para sus campañas políticas ¿no? Es algo que sucede mucho en Latinoamérica lamentablemente y estos fondos ayudan para movilizar gente para las protestas huelgas o campañas políticas en este caso han creado muchas ONG o fundaciones en este caso Urbanismo Social y Fundación Democracia Viva Urbanismo Social fue creado supuestamente para construir casas porque hay un déficit de casas en Chile entonces crearon esta fundación se dice para construir casas y darle casas a la gente que más la necesitan pero fue totalmente falso fue utilizado mucho dinero al parecer para financiar este referéndum constitucional donde la izquierda quería cambiar la constitución chilena para volver la constitución sea más de izquierda lamentablemente a pesar que consiguieron todos estos fondos que han salido a la luz perdieron por más del 60% bueno como suele suceder entonces ahora que ha salido el destape esto están entre ellos que se acusan están tratando de tratar de empujar al más débil ahí para buscar otros porque están tratando de zafarse la culpabilidad porque esto es un delito penal ya que mucho de este dinero es el dinero del Estado tú no puedes agarrar dinero del Estado para una campaña política obviamente y parece que ellos desconocen mucho esto al parecer al parecer la situación en Chile lógicamente es una situación más preocupante desde todos los puntos de vista que puede llevar incluso a la segregación de una parte de Chile algo que era inaudito pensarlo hace 10 años ¿no? sí y lamentablemente todos ellos tratan de copiar y pegar políticas que los tratan de ayudar a encubrir esto por ejemplo ellos han creado la comisión de la verdad una comisión contra la desinformación esta comisión la han creado para tapar los huecos o tapar la verdad que no salga pública de esa manera controlan la información pero eso está en contra de los principios básicos que todos tenemos en nuestra constitución que es el poder de poder expresarse o la libre opinión al controlar eso están controlando la narrativa en el país como lo está haciendo en un momento Biden aquí en Estados Unidos cuando creó también la comisión de desinformación esto lo hacen todos los grupos de izquierda y son lamentables bueno aquí en España también se ha hecho la comisión de la desinformación hay grupúsculos e informativos que dependen del Soros que se han puesto la medalla y el título de decir que son los verificadores de la verdad ellos que no dicen una verdad aunque se equivoquen y es gracioso que cuando le criticas al gobierno viene por ejemplo el presidente del gobierno Pedro Sánchez que no es que haga la competencia Pinocho sino que yo creo que le ha superado mentiras y dice que las críticas o las informaciones que dicen los medios alternativos son bulos pero bueno esto ya es muy típico dentro del este socialismo del siglo XXI que para controlar la verdad bueno para controlar los sucesos lógicamente pretende tener una censura total en control de los medios así es y es lo que está haciendo Chile y lo hacen en muchas partes donde sobre todo donde hay un gobierno socialista y es lamentable pues ahora vamos a hablar de su país de origen me dice la siguiente noticia que 2349 personas en Perú llevan el nombre de Hitler dice uno de los mayores genocidas del mundo y del líder del nazismo claro le falta esta noticia de decir lo siguiente uno de los mayores genocidas junto a Stalin Mao Zedong Popov etcétera ¿no? ¿cómo es posible señor Aliaga que tantas personas en Perú se llamen Hitler ¿por qué? hay digamos muchos exiliados nazis que se fueron a la segunda guerra mundial a Perú ¿puede ser eso? o es que se tienen mitificado bueno sí bueno tú sabes sí muchos se escaparon y se fueron pues a Sudamérica muchos a Argentina Chile algunos también se ocultaron mucho en la selva peruana ¿no? escapándose porque iban a ser perseguidos y juzgados ¿no? de repente hubo una cierta influencia de esa manera si no me equivoco la estadística que tienes debe ser más por el lado de la selva donde hay una comunidad alemana también austra por ahí y de repente creo que es por esa área ¿no? bueno lamentable a veces que quieran infundir o darle un nombre a sus hijos de esa forma ¿no? yo conocí bueno hablamos de Perú y sospechoso ¿no? es raro que hay mucha gente que sepa dirigirle pero por ejemplo en Ecuador yo conocía a un ecuatoriano que le llamaba a su hijo Joseph Lenin Stalin directamente le habían puesto los dos nombres esto suele pasar mucho en Hispanoamérica que pongan nombres de terroríficos asesinos ¿no? sí bueno es en algo también que tienen que mejorar mucho en Latinoamérica es la educación ¿no? muchas veces desconocen la historia y lo que conllevó a estos líderes lo que hicieron entonces solamente escuchan el nombre y creen ah ese es un nombre muy bonito está de moda y creen que es un nombre que deberían ponerle a sus hijos pero una de las cosas que sobre todo ahorita que tenemos tantos socialistas gobernando en Latinoamérica la educación está peor que nunca entonces imagínate qué educación tienen ahora de saber lo que sucedió en el pasado históricamente y es triste pues querido alcalde muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo reciba como siempre un fuerte abrazo muchas gracias Jesús bendiciones gracias y amigos vamos a continuar y vamos a continuar hablando del señor Petro de lo que todos ustedes están esperando porque es increíble como este hombre que al parecer según un embajador suyo recibió dinero de la narcodictadura de Venezuela para comprar votos fíjense como habla a los campesinos colombianos como es capaz de de manipular de hacer demagogia barata y engañar a los pobres e ignorantes campesinos que le escuchan más o menos diciendo que claro los que van a la cárcel son los campesinos por la venta de la hoja de coca mientras que los grandes los grandes atención narcotraficantes colombianos pues eso se libran claro los grandes narcotraficantes colombianos señor Petro que a lo mejor tienen mucho que ver con usted vamos a escucharlo un campesino que cultiva hoja de coca va a parar a la cárcel el narcotraficante va a parar a la sala en la fiesta del club o de la casa del senador de la república lo dijimos una y otra vez en la campaña electoral mientras más campesinos llevan a las cárceles y el 25% de los presos que hay hoy en cárceles que ya están asinadas por esa misma realidad son campesinos que cogen con hoja de coca para excusar que no capturan a los grandes narcotraficantes en este país le muestran a los gringos el campesino pero jamás al empresario del narcotráfico capturado ¿por qué? porque el empresario es amigo del poder financia el poder incluso se viste de senador y yo creo que ha paseado por los pasillos y los salones fríos del palacio en donde hoy vivo es la hipocresía que hace que entonces el criminal es el pobre y el hombre de bien el criminal lo vemos no solamente con los campesinos de la hoja de coca lo vemos con los jóvenes que salieron a protestar no hace mucho pidiendo pues efectivamente la hipocresía señor Petro la hipocresía que tiene usted porque dicen que el criminal se pasa por el hombre de bien y el hombre de bien por criminal claro que usted se intente pasar por hombre de bien cuando perteneció a una narcodictadura es el colmo y además que se pase por el palacio presidencial porque claro usted usted representa esa hipocresía esa hipocresía que es evidente porque ahora detienen al granjero al agricultor de turno va a la cárcel mientras mientras que sus amigos o sus conocidos o los que tienen relación con los que presuntamente le financiaron viven a sus anchas en Colombia ¿qué opinas? Bueno pues además de Colombia puedo opinar fundadamente porque estuve viviendo allí varios años estuve incluso de observador electoral en las últimas elecciones del año pasado que ganó Petro y ahora pues se descubre que parte de la financiación de su campaña viene del narcotráfico algo que es que obviamente hasta que no se han demostrado esas pruebas pues todos lo sospechábamos pero así se ha demostrado que es pero vuelve a jugar con la demagogia total parece que que juega el mismo papel que nuestro presidente en España cuando pues oculta toda la información que tiene dándose pues ese supuesto esa supuesta excusa de que no tiene nada que ver con el narcotráfico cuando él ha apoyado que las FARC como grupo ahora desmitralizado esté como senadores en Colombia y además pues obviamente no se puede ocultar toda su relación actual y pasada con el narcotráfico porque además es que es increíble ¿no? o sea como habla como si la gente con dinero fuera los narcotraficantes y que él no tiene nada que ver con el narcotraficante o sea que al final es el pueblo llano el trabajador el que siempre va a la cárcel es el responsable y el otro no el otro vive como quiere pero claro le falta añadir es que precisamente ese tipo de persona el gran narco es con el que yo convivo es el que yo quiero que no se luche contra él porque lo he dicho públicamente que no quiero que no se luche contra el narcotráfico y es el que está más cercano a mí ustedes miserables que me votáis no tienen ninguna cercanía a mí pero ese ese precisamente es el más cercano y el con el que ahora tengo más amistad le falta decir eso claro desgraciadamente la historia de Colombia viene de siempre ligada al narcotráfico tanto de unas ideologías como de otras pero concretamente la que pertenece el señor Petro es que está demostrado que la última campaña del hace menos de un año viene con financiación del narcotráfico y eso pues la verdad que preocupa pero además es que lo estamos viendo como decía anteriormente con el embajador que ha puesto en Venezuela Colombia pues tiene todo el pasado con vinculaciones al narcotráfico pues vamos a continuar amigos con Petro y vamos a no me vas a dejar dormir con tanto Petro para arriba Petro para abajo porque tiene unas pesadillas tremendas no me digas esto es América directo aquí tiene que venir uno ya soñado y como se dice seguramente preparado para todo porque atención lo que sigue diciendo Petro nuestro gobierno no es de los palacios no es de la burocracia nuestro gobierno es de la gente sencilla la gente sencilla debe gobernar en Colombia y el gobierno debe servirle a la gente sencilla de Colombia no me inviten a grandes bacanales no voy no me inviten a los cocteles sociales de los banqueros yo no voy invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina sentados en una acera invítenme a un baile popular los bichos del pacífico invítenme a bailar porros en las veredas de mi pueblo campesino de Córdoba pero no me inviten a las bacanales del poder porque yo no soy de eso hacía muchísima falta al pueblo en las calles creían que el pueblo estaba dormido que con ganar el día ese de las elecciones ya se nos había pasado la fiebre pensaban pues no ahora es que van a sentir pero este hombre tiene la mente podrida que habla que no le inviten a esas bacanales amigos o sea aquí está claro una bacanal son orgías directamente dice no me inviten yo quiero estar con ustedes tomando una cerveza y si han visto por ejemplo el personaje que tenían detrás la cara que tenía el pobre que cuando juntaba dos neuronas pues bueno pasaba se pasaba pasaba de todo y la señora que metía la cabecita es un insulto a la inteligencia como habla no me inviten a grandes palacios entonces ¿por qué viene usted al palacio real junto a su majestad del rey? ¿cómo fue? ¿por qué fue al congreso de los diputados? ¿por qué fue a...? ¿qué película? nos está contando este señor y vive en el palacio de Nariño y el palacio de Nariño he podido tener la oportunidad de estar dentro y es una auténtica maravilla y cuántos empleados y cuántos sirvientes tiene por supuesto y utiliza el helicóptero presidencial todos los días y luego dice no me inviten no me inviten a macanales pero sale la mitad a la vez es borracho dando mítines y además y además tiene mucha fama de eso y de hacer esas fiestas también dentro precisamente de su palacio pero es el mismo discurso populista cuéntanos esas fiestas que hace en el palacio bueno desgraciadamente te podría contar más pero pues obviamente pues solo que se comenta en Colombia yo estuve hace dos meses la última vez tengo mucha relación con políticos y con gente que se dedica a la consultoría política allí y se habla pues de fiestas con mucho alcohol con determinadas cosas para pasárselo bien y determinadas fotografías que circulan determinadas cosas que se encuentran por ejemplo a la Casa Blanca puede ser y determinadas fotografías en las que se ve al presidente de Colombia en una situación que da bastante vergüenza ajena ¿y también hay chicas o no? pues es que creo que los gustos de Petro difieren un poco de eso ah bueno chicas chicos por lo menos de eso se habla o chiques ¿no? no hay ningún problema al revés además en el mes en el que estamos celebrando pues habría hasta que felicitarlo a él Petro es un completo ¿no? parece ser que sus gustos son diversos y abarcan todo lo que te puedas imaginar y así se comenta en la sociedad colombiana y te invito pues a que a que lo consultes y lo podrás ver pero que este discurso es igual el que puede dar cualquier político populista castrochavista y además lo da siempre vestido de marca o sea sus zapatos sus cinturones sus chaquetas son de las mejores marcas siempre como buen socialista no puede ser de otra manera y bueno este señor sabiendo ya el pueblo colombiano como era porque había antecedentes era un narco guerrillero ha aparecido muchísimas veces borracho es un demagó ha venido financiado por la narcodictadura presuntamente venezolana ¿cómo es posible que haya entrado en las estructuras del poder y un pueblo como el colombiano que es un pueblo tan luchador que se ha enfrentado con mucho valor a las guerrillas al narco etcétera hayan dejado pasar por medio de la puerta a este tipejo siniestro bueno es lo que se demuestra que ningún país está a salvo Colombia tenía la fortuna de haber vivido por los países fronterizos lo que es el comunismo y a pesar de ello ha caído en sus garras yo como te puedo decir anteriormente he estado como observador electoral en las dos últimas elecciones hace un año y hace ya cinco y el proceso electoral en Colombia es muy depurado es muy limpio tiene cantidad de observadores electorales internacionales y en ese sentido a pesar de que está Indra por en medio no creo que haya ningún problema lo que sí que se ha demostrado es que ha habido pues en determinadas zonas rurales pues una supuesta compra de votos ese dinero del narcotráfico y obviamente pues nadie se esperaba en las elecciones pasadas que pasara segunda vuelta pues un líder un empresario de un corte quizás un poco populista y a pesar de eso es que la diferencia fue mínima o sea yo estaba en esa noche en las elecciones desde el centro de control electoral y la verdad que la cara de preocupación de los líderes electorales que estaban allí era muy grande porque sabían lo que se les venía encima y es lo que estamos viendo ahora mismo pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con la siguiente noticia que dice Lula da Silva asume la presidencia a pro tempore del mercado o del Mercosur en Argentina dice el pasado martes en la ciudad de Iguazú ubicada en el norte de Argentina se reunieron por primera vez en cuatro años la última vez fue en 2019 los presidentes del Mercosur en el encuentro el filtrion Alberto Fernández quien ejerció la presidencia pro tempore del organismo en los últimos seis meses pasó el mando a su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se trata de la última cumbre del organismo a la que asiste el presidente argentino quien finaliza su mandato al frente de la Casa Rosada en diciembre de este año la 62 sesión plenaria de la cumbre de jefes de estado del Mercosur y estados asociados contó con la presencia protagonista de Fernández y de da Silva también asistieron a la cumbre el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou el jefe del estado de Paraguay Mario Adol Benítez quien también se despide de Mercosur ya que le queda un mes de la presidencia y el presidente boliviano Luis Arce también estuvieron presentes funcionarios de los estados asociados Chile, Colombia, Ecuador Guayana Perú y Surinam a su vez asistió el presidente electo de Paraguay Santiago Peña quien asume sus funciones el próximo 15 de agosto pues ya tenemos nuevo presidente a témpore de Mercosur esto que va a significar para Mercosur para Ispera América que Lula da Silva otro conocido socialista del siglo XXI un tipo corrupto donde los haya que ha ganado las elecciones de la forma que él ha ganado tan turbia pues ahora lidera en Mercosur pues desgraciadamente va a servir para absolutamente nada Mercosur que nació con muy buenas intenciones y yo creo que podría ser una herramienta de integración fenomenal hemos visto en los últimos años cómo ha sido utilizada políticamente y su uso es que solo ha servido para llevar unas líneas ideológicas muy fuera de lo que tendrían que ser esas relaciones comerciales que además yo viví un año en Montevideo la sede de Mercosur está allí y conozco personalmente a Luis Lacalle Po el presidente de Uruguay y es que si haces un análisis de todo lo que hay allí es el único país actualmente con Paraguay más o menos que puedan salvarse pero es que la hegemonía que tiene allí Venezuela Brasil y Argentina es total y desgraciadamente pues ojalá sea de otra manera pero con un especimen nunca mejor dicho como Lula da Silva en control del Mercosur pues tendremos otra vez un año o más con una herramienta de integración que no sirve absolutamente para nada y amigos la verdad que se nos está acabando el tiempo pero yo quiero que el señor Salva pues me explique ese evento tan importante que se va a celebrar próximamente en Hispanoamérica si este viernes estoy viajando a Paraguay el lunes, martes y miércoles se celebra en Asunción Paraguay un foro de la Fundación Ideas que es una fundación en la que además está integrado el presidente José María Aznar y se reúnen en Paraguay 20 expresidentes latinoamericanos con el fin de demostrar a la sociedad y de debatir sobre la situación actual en Iberoamérica que como comentábamos es muy grave actualmente solo queda Paraguay Uruguay y Guatemala en los que no gobierna la izquierda radical Guatemala ya desgraciadamente en esta segunda vuelta va a irse hacia la izquierda o sea que apenas tenemos dos países en todo el continente americano con El Salvador que se sabe que está en tierra de nadie no me atrevería a decir que ideología tiene Bukele yo creo que nadie la puede saber y va a ser un foro muy interesante que con tu permiso pues ofrezco conectar también desde Asunción para contar de todo lo que está surgiendo allí porque va a ser la primera vez que se reúne un número tan grande de expresidentes iberoamericanos y yo creo que pueda ser pues por lo menos desgraciadamente les va a servir para crear conciencia pero pues obviamente son expresidentes y lo único que puedan darnos es consejos desde su experiencia y desde su experiencia ¿qué medidas pueden tomar para el socialismo del siglo XXI? Bueno yo creo que es un buen foro para abrir conciencias yo voy representando una organización que se llama Legado de las Américas una organización que integra hasta ocho fundaciones iberoamericanas y vamos a estar allí también muchos jóvenes voy a estar moderando varios de los paneles mis compañeros también y sobre todo se invita a jóvenes iberoamericanos que vean de primera mano como la política es cercana tiene valores y como esos expresidentes con esa formación que han tenido durante sus años tanto en gobierno como en otras labores que hayan podido tener privadas pues puedan abrir conciencias y sobre todo pues hacer valer el voto y el voto responsable que es muy importante en países que no están pues ligados con las dictaduras en Venezuela ahora mismo va a ser imposible en Venezuela va a ser imposible pues don Manuel Salva sin placer don Jesús gracias por haberlo tenido aquí y ya conectaremos este Paraguay que los compañeros de producción ya directamente cojan los datos para conectar desde Paraguay y organizar ese encuentro con don Manuel Salva que nos explique directamente nos informe directamente muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y a todos amigos a todos los amigos de América Directo pues nos vemos la próxima semana dándoles un fuerte abrazo y cuídense mucho y cuídense mucho y cuídense Gracias por ver el video.